Matiz Cultural. Noticias. La 21 edición del Festival del Centro Histórico fue inaugurada el jueves 9 de agosto en la Plaza de la Constitución. Las actividades que se realizarán hasta el 18 de agosto ofrecen 155 presentaciones artísticas y culturales, y es dedicado a la memoria del alcalde Álvaro Arzú. Y este centro histórico sigue creciendo y la idea fundamental es que le conozcamos, que le tengamos cariño, que sepamos que este centro histórico realmente merece la pena, como en cualquier país del mundo, son realmente ese eje, ese centro donde el arte y la cultura vuelven a florecer y también, por qué no, la arquitectura. En la ceremonia participaron representantes de las instituciones que organizan este festival. Son miles de artistas que estarán presentes con su talento y su trabajo, donando su trabajo para la ciudad, para las familias y los amigos de Guatemala y de otras poblaciones que vendrán a disfrutar de eventos gratuitos en todos los campos del arte. Al coorganizar el Festival del Centro Histórico, el Ministerio de Cultura y Deportes brinda a los guatemaltecos espacios de esparcimiento y promueve el rescate del espacio público de la ciudad de Guatemala.